el kelpie es una criatura considerada el espíritu del agua capaz de cambiar de forma habita en los lagos y estanques de escocia y suele representarse como un caballo muy hermoso que tiene la capacidad de adoptar una forma humana habilidad que utiliza para llamar la atención de las personas las cuales luego de caer en su trampa son llevados al fondo del lago para posteriormente ser devoradas sus principales características que identifican a este ser es que sus pezuñas están al revés y puede atraer a las personas con su canto haciendo que éstas suban a su lomo además de ello suele describirse al kelpie como una criatura solitaria y malvada dada es una de las deidades más importantes de la mitología celta catalogado como el padre universal señor de la tierra y poderoso guerrero este dios es representado como un ser enorme con la capacidad de controlar la vida y la muerte así como también puede controlar las estaciones del año mediante el uso de un arpa y el estado de ánimo de las personas pudiendo provocar el llanto la risa y el sueño es representado como un ser de inmenso poder siendo capaz de dominar la magia y lleva siempre consigo una gran masa capaz de quitar o hasta poder resucitar a los muertos todos estos atributos lo hicieron ser el dios más venerado por los druidas la bestia aulladora es una de las criaturas más extrañas y aterradoras de la mitología celta puesto que es un híbrido que está conformado por una cabeza de serpiente cuerpo de leopardo y su parte trasera es la de un león además de poseer cuernos de ciervo suele describirse como un ser malvado que nace producto de una relación entre una famosa princesa y un demonio caracterizada por su elevada velocidad y su sonido el cual asemeja el aullido de 30 perros la banshee es considerada un hada y mensajera del otro mundo siendo un espíritu femenino que se aparece delante de una persona para anunciar con llantos o gritos la muerte de un pariente suele ser descrita con un aspecto frágil pero elegante a la vez con el cabello largo y abundante y la piel muy pálida estas suelen asumir tres formas distintas la de una mujer muy joven una imponente señora o la de una anciana con los ojos rojos suelen llevar un vestido de color blanco que va desapareciendo en la parte inferior por lo que no se le ve en sus piernas la banshee también puede tomar diversas formas de animales como el cuervo los fomore o fomorianos son los dioses de la muerte la oscuridad lo oculto y de la noche estos poseen diversas formas siendo considerados deformes o monstruos por poseer un solo ojo un pie y una mano otros tenían cabezas de animales aunque otros podían ser bellos como el ata que era rubio y hermoso o como morrigan diosa de la muerte que lucía una piel blanca de bellas facciones cabello negro y un hermoso vestido rojo aunque también lo sabía indescriptibles como el dios de la oscuridad y rey de los muertos tetra quien fue el rey de los fomorianos estos habitan en una región oscura que se encuentra más allá del océano desconocido la cordeja y el cuervo suelen anunciar su presencia